Siempre había un desastre en la escuela La semilla de maldad Era como un ángel de jugas Era como un canto animal Y a la más fuerte del baile Yo no tenía que levantar El goleador del equipo El flor en el industrial Yo, yo, yo Yo, yo, yo Si yo tenía lo que quería Y lo que quería estaba mal Aunque me daban de paro Nada me podía cambiar Ocho materias a marzo Pero en verano al mar Yo, yo, yo Yo, 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 yo Solo una ilusión yo quería Ser estrella de rock and roll Hice mi banda, mi fama El dinero en mi posición Al de Rajal y a Capribe Hoy, hoy, con permiso señor Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo